¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestra familia una vez más, bienvenido a este canal de conejitos y por aquí me tenéis otra vez, que venimos esta vez con un sorteo de especial navidad con productitos de navidad, así que estate muy atento. Y también os quería mostrar una cosita antes de empezar el vídeo y son estas magníficas ilustraciones que la hace una chica, que ahora os voy a dejar su correo por aquí abajito y su Instagram por si queréis también pedirle vuestras ilustraciones y veis, esta es la ilustración de tambor en 1 a 4 y en tamaño foto. Ella hace ilustraciones de perritos, de conejos, de animales en general, es muy buena, muy buena, como veis ha clavado a tambor. Y mirad chicos, desde aquí de cerquita, mirad que costa más bonita. Ya la he enseñado también en las redes sociales, pero bueno, lo quería hacer por aquí. Haced estas ilustraciones por encargo, así que si queréis la vuestra podéis hacerlo contactando con ella. Aquí os voy a dejar toda la información en la cajita de información. Ahora sí que sí, vamos con el sorteo de Navidad. Gracias a la Pradera Online podemos realizar este sorteo. Quiero agradeceros, como siempre hago, a que me estéis acompañando día a día, por las redes sociales, por aquí, por todos lados, que cada vez somos un poquito más. Estoy súper agradecida de verdad y os mando un montón de besos. Y es por ello por lo que quería realmente agradeceros de alguna forma, porque me gusta hacer alguna que otra sorpresita de vez en cuando, que podáis optar a ganar algo o algo así un poquito especial para vosotros. Y bueno chicos, ¿qué sorteamos? Sorteamos un pack de seis productos de Navidad. Va, algo bueno para vosotros. No son seis productos, son ocho, pero son cosas del directo, ya sabéis. Y lo primero es una Golden Box recubierta de caléndula y con un tejadito de coco. Tiene ventanitas como de estrella y está rellena de hierbas variadas y manzanas. Es súper natural y súper navideño, la verdad. Snowman, un juguete de madera, como veis por aquí, que podéis colgar en el recinto de vuestra mascota. Christmas Nivels, que son unos snacks con hierbas y zanahorias. De todas formas, son súper naturales. Ya sabéis que la pradera online tiene productos súper naturales, no os preocupéis. Pero de todas formas, os voy a dejar por la cajita de información todos estos productitos que tenemos en el lote, para que vosotros vayáis a la pradera online y os podáis fijar en todos los ingredientes que llevan. Lo siguiente es un calcetín navideño que contiene cuatro cositas. La primera de ellas es una maderita con motivo navideño que pone Merry Christmas. Lo segundo, bolsitas de hierba navideña, snacks navideños y lo cuarto, un árbol sin cereales ni conservantes. Luego una casita navideña de la talla L, que ya sea para dormir o para refugiarse. Y está hecha de fibra natural recubierta de heno, chips de cocos y snacks navideños. No os preocupéis que está fabricado con materiales 100% naturales y sin adhesivos artificiales. Corazones nevados, que son estos snacks de hierba y coco. Ya sabemos, todo 100% natural, sin colorantes, conservantes ni azúcares añadidos. Ah, y eso sí, estos snacks son ricos en vitaminas y minerales. Un calendario de Adviento Greyless de JR Farm con snacks súper saludables y que va del 1 al 24 de diciembre. A mí esto me encanta porque yo desde chiquitilla, por ejemplo, siempre, siempre, siempre en casa he tenido un calendario de Adviento, de estos de chocolatina. Y la verdad es que está súper gracioso eso que tengamos y que podamos optar a tener un calendario de Adviento para nuestros peques. Y por último, este árbol de Navidad con frutas, hecho con crujiente y fresco perejil, arándanos de montaña, manzana y coco. ¿Y hasta cuándo podréis participar? Pues podréis participar hasta el 27 de este mes a las 10 de la mañana, hora española. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo participamos? Bueno, podemos participar de distintas formas. Cuanto más participéis, cuantas más participaciones, mucho mejor, porque se os contarán todas las participaciones en todos los sitios. Primero podréis participar por YouTube, por este canal de YouTube. Tendréis que estar suscritos al canal, darle a me gusta al vídeo y comentar por abajo, por los comentarios. Participo, la palabra participo, más un comentario navideño, el que queráis. La segunda, podréis participar vía Facebook y tendréis que darle a me gusta a la página de Facebook de Pequebanis, darle a me gusta a la página de Facebook de La Pradera Online y compartir la publicación de forma pública. La tercera, por Instagram. Hay dos formas de participar por Instagram. Seguirnos en nuestra cuenta oficial de Pequebanis, a La Pradera Online y comenta mencionando a tres amigos. Y la última opción sería también por Instagram, que ya sería la cuarta participación si hacéis todas las anteriores. Podéis subir una foto con temática navideña, ya sea con vuestros peque o un montaje chulo así bonito navideño. Y mencionarnos a Pequebanis, a La Pradera Online y utilizar el hashtag sorteo especial navidad. Y muchos de vosotros preguntaréis, bueno, ¿y cuándo dice el ganador? Pues el ganador se dirá el 27 de este mes de noviembre. Yo avisaré por las redes sociales más o menos a la hora a la que voy a subir el vídeo. Ya sabéis, como en todo sorteo habrá un ganador y tres suplentes. ¿Para qué están estos tres suplentes? Pues si el ganador no se comunica conmigo a través de alguna red social o a través del correo, en 24 horas pasará el ganador al primer suplente y así sucesivamente. ¿Quiénes podrán participar? Podrán participar España Peninsular, Portugal Peninsular y Baleares. Y tengo una sorpresita para vosotros, los de Canarias, Ceuta y Melilla, que vosotros también podréis participar. Pero en el caso de que el ganador solicite el envío a uno de estos tres, es decir, a Ceuta, Melilla o Canarias, él se tendrá que encargar de los gastos de envío, tales como las tazas de aduanas y aranceles, ya que la pradera online todavía no hace envíos hasta allí y tendrían que enviarlo de forma ordinaria, pero bueno, os da la oportunidad, os va a costar nada y menos. Así que ya sabéis, Ceuta, Melilla y Canarias, esta vez sí podéis participar. Y no os preocupéis a los de Latinoamérica, que no os olvido de verdad, a vosotros y a todos los que participéis vais a tener un regalito, os lo prometo. Y también podréis participar en un vídeo navideño que voy a montar. Y bueno, nada chicos, espero que os haya gustado este sorteo de Navidad. A mí la verdad es que me hace mucha ilusión, desde chiquitita he sido una niña que a mí me gusta mucho la Navidad, así que es verdad que hay veces que se pasa mal, porque hay gente que falta, o hay gente que falta en la mesa, o cosillas que te pasan. Por ejemplo, a mí que me fallecí hace poquillo mi agaporni y estoy un poquillo tristona. Pero bueno, son cosas que pasan, es ley de vida y hay que seguir para adelante. Gracias a la Pradera Online, que os envío un besito muy muy fuerte. Gracias a ello, pues podemos realizar este sorteo, podemos llegar a vosotros y que participéis. Que bueno, que no se pierda esa ilusión por la Navidad, nunca, nunca, nunca. Sonriendo, disfrutando de las pequeñas cosas, siendo positivos y disfrutando el día a día. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!